Este domingo entre periodistas estaremos conversando sobre el tema del momento, los impuestos, las palabras alentaduras del presidente Luis Abinader de que lo tratará más adelante ese tema de manera consensuada, no de golpe como se creía, porque la población está alerta a lo que pueda pasar. Y también estaremos conversando sobre el premio Nobel de la Paz, que este año ha recaído en el programa de alimentos, la lucha contra el hambre, ese flagelo que nos abate desde siempre y con lo que todos somos solidarios. Pero el COVID no sale de la palestra y como siempre estaremos conversando las novedades y ahora con estos programas de entretenimiento que la gente está creando para pasar estos días tan angustiantes. De eso estaremos hablando este domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Clark.